Hola amigos soy Claudia, bienvenidos otra vez a mi canal Esta es mi pequeña compra que hice en CVS, la hice en dos tarjetas Y si quieren ver en cuanto me salieron estos artículos, quédense conmigo Así como les digo, esta es mi pequeña oferta que hice en CVS para hacer una semana lenta Hay muchos artículos que podemos encontrar, todo depende de los cupones que la caja roja nos da Esta semana yo creí que no me iba a dar cupones buenos Pero me apareció un cupón para maquillaje de 4 dólares en la compra de 15 dólares en maquillaje Así que lo quise utilizar y era para cualquier tipo de maquillaje o de cosméticos Cosméticos, era para cosméticos Así que una transacción la hice en una tarjeta y las otras dos transacciones las hice en otra tarjeta Así que les voy a decir, esta que fue la primera porque me tocó invertir a más extra box Nos iban a regresar muy poquitos extra box aquí Entonces la promoción de CVS que hice fueron 20 dólares en los productos ya sea de Scott, Snuggle y Persil Aquí compré un Persil y el cupón del Persil dice que es límite de 1 por orden Así que utilicé solo un cupón de 2 dólares Este está a 4 dólares con 94 centavos Así que después del cupón de 2 dólares nos queda a 2 dólares con 94 Los productos del Snuggle y del O están a 2 por 6 Así que compré, en mi tienda solo quedaba uno Yo quería comprar 4 de estos pero solo quedaba uno Tenemos un cupón de 1 dólar en la aplicación de CVS Que se aplica a un Snuggle ya sea las toallitas o el suavizante Así que aquí compré un Snuggle para el cupón de El App Compré un O y un Snuggle para utilizar el cupón de 2 dólares en la compra de 2 productos Ya sea de Snuggle o del O Y compré otro O para utilizar un cupón que salió en el periódico esta semana También en Replon para un producto del O Así que después de estos cupones también aquí tenemos un cupón de 75 centavos Que salió en el Smart Source A mí se me olvidó llevármelo pero tenía uno cargado a la tarjeta de 75 centavos Así que este se me descontó aquí También compré los productos de Maybelline Los productos de Maybelline están a compra 2 y te van a dar 5 dólares de Extra Box Para los Maybellines utilicé un cupón de 1 dólar que nos salió en el Replon del 2.25 Estos están a 4.19 después de los cupones Nos tocó pagar 6 dólares y cachito Y nos regresan 5 dólares de Extra Box Y cuentan para el Club de Belleza Por todos estos productos me tocó pagar 3 dólares con 56 centavos Porque también redimí 20 dólares de Extra Box Aquí me regresaron 5 dólares por los Maybelline Y 5 dólares por los productos del Skat y del Snuggle Como sabemos siempre cuando compramos papel de baño Usualmente nos toca pagar un poquito más Y yo estaba necesitando el papel de baño Así que lo compré aquí Y como les digo Alguno de esto va a contar para mi Savings Star Y esta fue en la primera tarjeta La siguiente oferta que hice fue en esta super oferta De los Irish Spring Compré los enjuajes del cuerpo Porque están a 3.99 Y cuando compramos 3 nos van a dar 5 dólares de Extra Box Los enjuajes del cuerpo no califican en el Club de Belleza Pero quedan a muy buen precio Esta semana tenemos un cupón de 1 dólar Que está para cargar a la tarjeta También salió en el Reptom También salió en el SmartSource esta semana Y si ustedes no tienen esos cupones También lo pueden imprimir de coupons.com Y pueden utilizar 3 cupones Pueden comprar ya sean los enjuajes del cuerpo O las barras de jabón Yo compré los enjuajes del cuerpo Porque tenía un cupón de CVS De 2 dólares de descuento en la compra De 6 dólares de enjuaje del cuerpo No decía nada de las barritas de jabón Así que no las compré Pero ustedes lo pueden combinar Como ustedes gusten Por los 3 productos se hace un total de 11 dólares con 98 centavos Le vamos a descontar 3 dólares en cupones Más aparte los 2 dólares son 5 dólares Nos tocó pagar 7 dólares Y nos dan 5 dólares de extra box Haciendo los 50 centavos Hay gente que está recibiendo los cupones De CVS de 3 dólares en la compra de 10 Así que les saldría un poquito más barato Si utilizan ese cupón Pero pues uno trabaja con lo que le da a la tienda ¿Verdad? En esta misma orden compré los productos de Eucerin O Eucerin o como les gusten llamar Estos están a 10.49 Y la promoción dice que si gastamos 20 dólares en productos de Eucerin Nos van a dar 10 dólares de extra box Que con el puro Si no utilizáramos cupones Y solo compráramos 2 botellitas Los 10 dólares de extra box que nos dan Son como si nos estuvieran regresando 50% de la compra Para estos productos tenemos un cupón de 2 dólares Hay un cupón de 2 dólares que se puede cargar al app Y también tenemos cupones en el SmartSource Esta semana de 2 dólares Y tiene que ser en productos que son de 8 onzas o más Estos fueron los más económicos Que traen más cantidad También tenemos uno más chiquito que este Pero este está Si comprara este me faltaría todavía Para completar mi orden Así que compré estos que costaban un poquito más caro A 10.49 En esta orden también tenía un cupón de 2 dólares En la compra de 10 dólares de cremas Ya sea para la mano o para el cuerpo Y lo apliqué aquí También redimí 20 dólares en extra box Esta fue en mi siguiente tarjeta Solo tenía 20 dólares de extra box Si ustedes no tienen extra box Les va a tocar pagar de su bolsillo Pero si tienen más extra box Van a pagar un poquito menos de lo que yo pagué Después de mis cupones de CVS Y de mis cupones a manufactureros Me tocó pagar un dólar con 95 centavos Por estos productos de aquí Me regresaron 15 dólares de extra box 5 dólares por este Y 10 dólares por este Pero solo me faltaban 3 dólares Para completar mi club de belleza Así que de aquí voy a recibir 3 dólares más Así que eran 18 dólares de regreso Y yo invertí 20 dólares Así que no está nada mal Esta oferta si ustedes tienen extra box Y si no tienen extra box También está excelente la oferta La oferta del Irish Spring Se puede hacer 4 veces Lo que significa que podemos comprar Hasta 12 botellas Ya sean de Irish Spring O de los jabones Que es una excelente oferta Si tienen muchos cupones Pueden comprar 3 Rolar la oferta Y comprar otros 3 Y les van a dar 4 veces El reembolso de 5 dólares Así que está súper bien Para hacer una semana lenta Les digo que siguen apareciendo ofertas Esta semana me apareció un cupón Más bien hoy Recibí un cupón de 4 dólares En la compra de 15 dólares De cosméticos Los productos del Physicians Formula Nos están regresando 7 dólares Cuando gastamos 10 dólares En los cosméticos Delineador de líquido Cuesta a 9 dólares Con 99 centavos Me falta un centavo Pero si me dan Mis 7 dólares De extra box Como tenía que gastar 15 dólares Lo combiné con otros productos Que llevaba aquí Los productos de Rimmel La promoción de Rimmel Dice que si compramos 2 productos Nos van a dar 5 dólares De extra box Para eso tenía un cupón De 2 dólares En la compra de 6 dólares De productos de Rimmel Que me dio la caja roja hoy Así que pude combinar Estos productos Con este En estos se me hacía Cada uno de estos delineadores Cuesta a 4 dólares 59 centavos Por esto se hace un total De 20 dólares Tenía que gastar 21 dólares En cosméticos No alcanzaba aquí Los 21 dólares Para poder utilizar Los dos cupones Porque uno era 2 en 6 Y el otro 4 en 15 Así que tenía que gastar De menos 21 dólares No me alcanzaba Así que compré Los productos Covergirl Para los productos Del Covergirl La oferta es Que si compramos 2 Nos van a dar 5 dólares De extra box Hay un cupón O había O hubo Un cupón de 3 dólares Hace tiempo Que podían imprimir De coupons.com Yo no lo tenía También hay un cupón Había un cupón De compra uno Y llévate uno gratis Que hace esta oferta Súper, súper buena Yo tampoco lo tenía Pero en la aplicación Había un cupón De 3 dólares Que yo había cargado De hace tiempo Para productos De Covergirl Y también había Un cupón De 6 dólares En la compra De 2 productos De Covergirl Que había cargado Esta mañana O anoche No me acuerdo Cuando lo cargué Pero estaban los 2 Y recibí un cupón De 3 dólares En la compra De 15 dólares De cosméticos De Covergirl En esta compra Se me aplicaron El cupón De 3 dólares Que estaba cargado A la tarjeta Y el cupón De 6 dólares Que estaba cargado A la tarjeta Como esos 2 cupones Se descontaron Mi cupón De 3 dólares En la compra De 15 dólares Para los Cosméticos De Covergirl Ya no se descontó Ya no alegué Porque ya Ya me había tardado Mucho tiempo En la tienda Y pues como se me Descontaron 2 cupones De todos modos Yo hacía que se me iban A descontar 9 dólares Así que se me Descontaron 9 dólares Este delineador Cuesta 8 dólares Con 29 centavos Y este labial De la Katy Perry Cuesta 8 dólares Con 99 centavos Así que aquí Se me hacía Un poquito más De 17 dólares Por eso es que Estaba tratando De utilizar Ese cupón De 3 dólares En la compra De 15 Pero si ustedes No tienen Ese cupón De 3 dólares En la compra De 15 Pueden comprar Productos Que están más Baratos Hay unos Que son para Las cejas Que cuestan Más baratos Y les van a dar Los 5 dólares De Extra Box Si están confundidos Déjenme saber Cómo les fue En su compra De CVS En el área De comentarios Y platicamos A ver cómo es Que ustedes Arreglaron su compra O si compraron Las cosas O no Entonces En esta promoción Me fue bien Me tocó pagar Un poquito más De mi bolsillo Porque esos 3 dólares Hice mal la cuenta Yo iba apresurada Y ya no hice bien La cuenta Aparte Encontré Estos productos De Clayro En liquidación Había muchos tintes En liquidación Y estos estaban A 2 dólares Con 24 centavos Para este No llevaba Cupón Manufacturero Pero había Un cupón De la caja roja Que me dio 2 dólares En la compra De 2 tintes Para el pelo Así que aquí Con precios Porque no se me hizo Mal precio A 1 dólar Con 24 Después del cupón De CBS Y cuentan Para el club De belleza Así que no se me hizo Mal la orden Aquí me tocó Pagar Como les digo 1.24 Por cada tinte Después de mis Cupones Y de 15 dólares En Extra Box Que redimí Me tocó pagar 8 dólares Con 93 centavos De mi bolsillo Pero me regresaron 17 dólares De Extra Box Y de aquí Voy a recibir Otros 3 dólares Del club de belleza Así que voy a tener 20 dólares Del club de belleza Para poder utilizar Esta semana Y todavía me quedan Unos cuantos cupones Del Irish Drink Así que yo creo Que voy a ir Y voy a comprar Otros enjuagues Del cuerpo O tal vez Las barras de jabón Hay gente que tiene Reembolsos de Ibota En las barras de jabón Así que chequen su Ibota Y no se les olvide Echarle ojo A las ofertas De Saving Star De Checkout 51 Y de Ibota Así que Mucha suerte Para todos Espero que hayan tenido Una excelente semana Que les está yendo Súper bien Muchas gracias Por su apoyo No se les olvide De regalarme un like Dejarme sus comentarios Sugerencias Y suscribirse a mi canal Para que yo les pueda Seguir trayendo Más videos Muchas gracias Porque me dejaron Llegar a los 5 mil suscriptores Ya vamos Para arriba Y para arriba Así que muchas gracias Por el apoyo Voy a hacer un sorteo Pronto Ya viene Ya viene Muchas gracias Por todo Nos estamos viendo Para el siguiente video Y este video Se acabó Chí Y este video